¿Qué haces, Karman? Practicando. Ahora, por favor, sal, que me voy a quitar la ropa. ¿Practicando? ¿Practicando para qué? Está bien, no me digas nada, pero me hice un OnlyFans. Ah, ah. ¿Te hiciste un OnlyFans? ¿Y estás ganando dinero? Pues claro que he ganado. He ganado mucho dinero. ¿Cuánto dinero ganaste? Ah, como 10 mil dólares. ¿Qué? ¡Esperate! ¡Déjame quitarme esto ahora mismo! ¡Empiezo a tomar las fotos! ¡Empieza! Así sí, así mismo, bebé. Vas a ganar un millón de dólares. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Los quiero!